Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a este espacio en meditación. Hoy les recibimos con una palabra viva, así como el Señor está vivo en nuestros corazones, la palabra de Él es actual y vive también en nosotros. Así que, bienvenidos hermanos, espero que estén muy bien, espero que estemos de la mano del Señor, sobrellevando toda esta dificultad que muchas veces enfrentamos, pero sabemos que de la mano de Él seguimos adelante, seguimos en pie, y si caemos, pues nos levantamos siempre. Le doy la bienvenida a nuestro hermano Lester. Hola, hermano, ¿cómo estás? Todo bien, hermano Eduardo, todo bien, gracias a Dios, con salud, ¿verdad? Y sobre todo con la gracia y bendición del Padre, así como espero que también usted esté bendecido y alegre y contento de compartir, ¿verdad? De ese espacio, de palabra viva. Claro que sí, alegres, alegres de poder compartir hoy con todos nuestros hermanos esta palabra viva. Yo les invito, hermanos, a que en este momento ustedes puedan compartir este mensaje con todos los hermanos, con sus hermanos de grupo, de comunidad, con sus amigos, sus familiares, que puedan, ¿verdad?, compartirlo en su red social, en Facebook, también pueden verlo en YouTube, y puedan compartir, hermanos, para que este mensaje pueda llegar a muchos más hermanos, para que esta palabra viva que el Señor nos trae el día de hoy pueda, ¿verdad?, crecer en nuestros corazones y pueda dar ese fruto, ¿verdad?, ese fruto que todos esperamos. Pues para empezar, yo les invito a que podamos entrar en esta, en esta sintonía con nuestro Señor, en este, en este momento, pues vamos a dedicarle un pequeño momento de oración. Yo le invito a que donde usted se encuentra, hermano, pueda inclinar su rostro, pueda cerrar sus ojos y pueda comunicarse con nuestro Señor. En este momento vamos a ponernos en sus manos, a poner todas nuestras situaciones en las manos de él. Señor Jesús, hoy en esta tarde, Padre Celestial, estamos aquí reunidos ante tu presencia, pidiendo ese Espíritu Santo, pidiendo esa gracia, Señor Jesús, para nuestras vidas, para la vida de nuestro hermano Lester, que en este momento nos trae este mensaje bello, esta palabra viva, y para la vida de cada uno de nosotros, Señor Jesús. Solamente tú conoces nuestro corazón, solamente tú conoces, Señor, lo que callamos, solamente tú conoces el interior de nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestras preocupaciones, y todo lo en nuestro corazón, solamente tú lo conoces, Señor Jesús. Por eso nos ponemos en tus preciosas manos, porque no hay lugar mejor donde podamos estar que en tu presencia, Señor Jesús. Así que quedamos todos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo. Este día, pues, es muy especial, y a lo largo de todo este mes hemos venido hablando acerca de la Biblia, pero hay un elemento muy importante que debemos de tener en cuenta respecto a todo este tema de la Biblia, porque la Biblia, al final de cuentas, es palabra de Dios, porque la Biblia, al final de cuentas, es lo que Dios quiere manifestarle a su pueblo, y lo hace a través de ella. Pero también, para llegar a este punto de la Biblia, para llegar a la Biblia tal y como la conocemos, hubo un elemento muy importante y muy especial para poder completarlo. Hubo una línea divisoria entre lo que es el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. Esa línea divisoria tiene un nombre, y yo quiero que hablemos de ese nombre como nuestra madre, nuestra madre María, que es aquella mujer valiente, aquella mujer que escuchó, pero no solamente escuchó, sino que acató esa palabra de Dios que le fue manifestada y que le fue presentada delante de ella. Y más aún, esa palabra de Dios, se le invitó a que fuera encarnada en ella, y ella, pues, gustosamente lo aceptó. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, se maneja que las sagradas escrituras, hasta el pueblo de Israel, cuando entra, pues, a la región prometida, a la tierra prometida, estaban depositadas en un lugar muy especial, muy simbólico, pero también sagrado, no solamente para el pueblo de Israel, sino que también para Dios mismo. Ese era el Arca de la Alianza, y en ese Arca de la Alianza habitaba prácticamente la presencia de Dios, pero también habitaba esa palabra de Dios a través, no solamente de las tablas, que nos daban las leyes sagradas de los diez mandamientos, sino también todos aquellos manuscritos que había hecho Moisés, o las tradiciones de aquella época, y que, pues, estaban resguardadas en ese lugar santo. Hoy en día, nosotros ya más o menos conocemos ese concepto, o aquella idea que nuestro Señor Jesucristo nos mencionaba, respecto a que el árbol se conoce por sus frutos, y vea que si vamos a hablar de árbol, entonces hablemos de nuestra Madre María como un árbol realmente fuerte, como un árbol realmente bien sembrado y con raíces bien profundas, porque a pesar de todas las adversidades y de todas las situaciones que hubo durante su vida y durante su peregrinaje en esta tierra, pues le tocó muy fuerte, y esos vientos que la azotaron con toda la fuerza, pues tampoco la pudieron derribar. Y fruto de ese árbol nace nuestro Señor Jesucristo, que tiene de Dios, pero que tiene mucho de su Madre María. Y esta es entonces, esta arca es el Arca de la Nueva Alianza. Esta arca es en la que se deposita la Palabra de Dios, en la que se deposita el Verbo, en la que se deposita realmente la esperanza de un pueblo que estaba ávido de poder tener una salvación definitiva. Y para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y se depositó en el Arca más bonita, en la más preciosa, y también en el Arca más adecuada para Él. No fue una elección a la carrera, no fue una elección cualquiera. Tuvo que ser una elección basada en aquel elemento, aquel cuerpo, y aquella mujer apta para recibir la Palabra viva de la Palabra de Dios. Es entonces como María comienza un peregrinaje desde que el ángel del Señor la visita. Y cuando el ángel del Señor la visita es el mensaje de Dios, y cuando es el mensaje de Dios, es prácticamente la presencia de Dios hablando ahí. Es el canal, es la vía ahí, prácticamente es la Palabra. Nada más que en boca, nada más que en voz, en este caso del ángel Gabriel. Y miramos entonces como nuestra Madre María recibe del ángel un mensaje. Pero el ángel comienza hablándole a nuestra Madre María, pero primero la saluda, porque la respeta, porque la admira, y porque también es dichosa. Y dichoso también era el ángel que transmitía ese mensaje. Le da el mensaje, y nuestra Madre María lo recibe. Escucha con atención, escucha con humildad, porque al final de cuentas la humildad en eso radica, en escuchar. Escucha, pero más aún, en ella se encarna esa Palabra, en ella se deposita esa Palabra, en ella, dentro de ella, tanto en mental, tanto en corazón, pero también físicamente, van a ser la Palabra, y van a ser aquella promesa que se le hizo al pueblo y que se expande hasta nuestros días, de un Salvador, que es aquel que nos viene a liberar. Ya nos decía la Palabra de Dios, a través de Lucas, capítulo 1, versículo 38, que nos dice, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Esto en respuesta de nuestra Madre María a el ángel del Señor. Es decir, se convierte en la esclava, pero no una esclava sujeta a un yugo, sino una esclava sujeta a la humildad y sujeta a las directrizas que aquella palabra le iba a indicar. He aquí la esclava del Señor, respondiendo con un definitivo sí, respondiendo a un sí, no un sí directamente a lo que se le manda, sino a un sí a todo lo que en adelante se le va a mandar, además. Es así que nuestra Madre María se convierte como la primera cristiana, la primera discípula, la primera en escuchar la palabra, la primera en acogerla, la primera en oír la palabra, en meditarla, pero ante todo la primera en sembrarla y en cosechar. Es la primera que recibe el Evangelio, es la primera que medita el Evangelio, pero además es la primera que mira los primeros pasos de aquello que se iba a convertir en el mensaje de amor más increíble, no del mundo, sino de todo el universo completo. Así, nuestra Madre María vivió, inserta y absorta en la palabra de Dios, en su escucha, pero además en acogerla constantemente. ¿Por qué constantemente? Porque la recibe primero del ángel Gabriel, pero también la va recibiendo el mismo Jesús en la medida que va creciendo. Porque ya nos dice la palabra de Dios que Jesús crecía en gracia y sabiduría. Y esa gracia y esa sabiduría también la recibía nuestra Madre María, porque ella acogía todas aquellas vivencias, acogía toda aquella palabra y aquel nuevo Evangelio, no solamente en su mente, sino que también en su corazón. Es decir, María, al tener la palabra en ella, al surgir de ella, no se la queda para sí, no se la guarda para sí misma, sino que corre y corre a realizar un anuncio. Corre a donde Isabel, su prima, y comienza a manifestarle la grandeza que Dios comienza a hacer, no solamente en ella, sino en la promesa para el pueblo. Es decir, es la primera evangelizadora y aquí no nos vamos a perder. Aquí no nos vamos a entrar en discusiones. Es la primera evangelizadora y punto. Recibe la palabra y el primer instinto que toma ella es correr a anunciarla, a pesar de muchas situaciones que se le pudieron haber presentado a ella, como las persecuciones o los elementos sociales que en aquella época podían golpearla por tener en su vientre un hijo que no era de aquel que era prometido. Y pues evidentemente era algo muy complicado para aquellas zonas, para aquellas mujeres y en este caso para nuestra Madre María. Gracias a Dios, pues tenía a Dios mismo como defensor y como guía para que ese evangelio pudiera tener efecto en aquella región. Es maravilloso. Entonces, cada vez que nosotros conocemos, hablamos, entendemos, escudriñamos, como este efecto de la palabra de Dios en nuestra Biblia comienza a través de un arca, porque ese punto de división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tiene que venir de elementos nuevos. Esta arca era nueva, esta palabra era nueva, este testamento era nueva, este testamento era nuevo. Y vea cómo además, en una boda, nuestra Madre María conoce el evangelio, conoce la palabra, conoce a su hijo, pero confía también en su hijo. Confía además en que ese hombre que estaba ahí venía a hacer nuevas las cosas. Y hace que nuestro Señor Jesucristo convierta un agua en vino nuevo, pero no un vino nuevo para hacer una fiesta, sino un vino nuevo para que nuestras vidas tengan un sabor nuevo. Y el evangelio y el Nuevo Testamento es eso justamente, un vino nuevo, una palabra nueva y una frescura nueva para cada uno de nosotros. Él nos decía el Papa Pablo VI, cuando se refería a nuestra Madre María, nos decía que se hace en el evangelio lo que se escucha, averiguación, aceptación, sacrificio, meditación, espera, interrogación, acogida interior, seguridad y tranquilidad y soberana en el juzgar y actuar en plenitud y en oración. Y todo esto enmarcado en lo que nuestra Madre María hizo de la palabra. La aseguró porque en su cuerpo habitaba y se preparó y se cuidó a más no poder. Fue acogida en su interior y fue expresada en su exterior. Y también esa palabra ya tenía buenos tintes de ser buena porque se supo juzgar y se supo actuar, pero ante todo estuvo siempre plagada de mucha oración. Y justamente ha llegado a nuestras vidas esa palabra maravillosa a través de este texto maravilloso que es la Biblia, precisamente porque esa mujer supo actuar. Y hoy nosotros la veneramos y no solamente nosotros como católicos, todo el mundo musulmán, por ejemplo, le tienen un respeto enorme a la bella dama. Es decir, más de tres cuartas partes del mundo la ama y nosotros no nos podemos quedar atrás. María, entonces, hermanos, también escucha al que necesita la palabra, escuchó a aquella gente de aquella boda que estaba en Cana y que necesitaba salvar por lo menos un poco esa tradición que había en esa época. Y pues ella sabe lo que hay en esa sala y empuja para que no solamente se haga un milagro, sino para que ese evangelio comience a escucharse. Y por último, queridos hermanos, esta madre acompaña a la palabra en todo su proceso de proclamación. Es decir, la acompaña a la palabra desde el anuncio, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el templo, cuando estaba con los sabios en el templo, cuando se le pierde y lo encuentra que estaba dialogando con los grandes maestros de aquella época. Y además de eso, está en la palabra cuando comienza ese proceso de evangelización y esa vida evangélica de tres años de nuestro Señor Jesucristo. Pero también esa palabra fue acompañada por la Madre María a través del anuncio de la pasión y de toda la ejecución de esa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y culmina a través de esa maravillosa acción del discípulo de llevársela a la casa, porque al final de cuentas esa es la misión que usted tiene y la que yo tengo también, llevarnos a nuestra Madre María a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestras vidas. Cuando nos llevamos a nuestra Madre María también nos traemos la palabra, porque donde está María también está nuestro Señor Jesucristo y que Jesús también es la palabra, también es el camino, la verdad y la vida. Vamos a ir orando para que esta palabra también haga efecto en cada uno de nosotros. Padre bendito, te damos gracias porque sabemos que nos has dado el regalo maravilloso de tu palabra, pero que además has permitido que ese recipiente maravilloso que ha sido nuestra Madre maravillosa, sea un ejemplo para cada uno de nosotros. Permítenos acogerla también a nosotros en nuestro hogar, porque sabemos que cuando está ella está nuestro Señor Jesucristo y cuando está tu Hijo en nuestro hogar es inevitablemente estás tú también en nosotros. Permítenos a seguir al ejemplo de nuestra Madre María y poder llevar esta palabra a todos lados. Amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias Lester, gracias por ese mensaje, gracias por recordarnos, verdad, quién es nuestra Madre, por recordarnos ese maravilloso ejemplo que tenemos, porque ella es un gran, gran ejemplo para nosotros como cristianos. Como decías, fue la primera evangelizadora, fue la persona que acompañó a Jesús, fue la persona que pudo también acoger toda esa gracia y esa sabiduría de nuestro Señor. Y pues estamos llamados, hermanos y hermanas, a poder compartir esta palabra, compartir este amor, compartir esta sabiduría que la tenía nuestra Madre. Me gustó, me gustó mucho la frase que dijiste Lester, que ella acogió la palabra en su interior, pero también la exteriorizó, verdad, la exteriorizó hacia los demás. Me imagino que ella tuvo que haber sido una Madre increíble, no solo para Jesús, sino también para muchos. Y yo creo que estamos también nosotros invitados a poder seguir ese ejemplo de obediencia, de humildad y sobre todo, sobre todo, de amor. Porque yo escucho la palabra María y lo primero que se me viene a la mente es amor, amor incondicional. Así que vamos a saludar a nuestra Madre precisamente, así como lo hizo ese ángel en este momento, ¿verdad? Y vamos a decir todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, hermanos, por compartir con nosotros, por estar en este momento, ¿verdad? Acompañándonos y disfrutando de este mensaje que nos trajo el hermano Lester. Así que, pues, no me queda más que despedirnos, ¿verdad? Y siempre invitarles a que puedan compartir en sus redes sociales. Así que, nos vemos y hasta pronto, hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!